Hoy es 3 de septiembre de 2018. ¡Aleluya! Arrancamos septiembre. Hemos llegado hasta aquí. El número 3 es muy poderoso, la Santísima Trinidad. Pero en nuestra tabla numerológica, los persas, en su numerología antigua, creían ver el burro. El burro era un animal muy importante porque era animal de carga. Quien tenía un burro tenía un tesoro. Se dice que San José emprendió el viaje desde Nazaret hasta el censo donde la Virgen María termina dando a luz al niño Jesús montado en un burrito. Y que también con un burrito llegaron hasta Egipto. Se dice también que en el establo había un burro y un buey. No sabemos si era el burrito que San José había traído. Un animal de carga. Para quitarse de encima las cargas. Es día 3. Que los números en este día les atraigan la buena fortuna y les eliminen las cargas innecesarias.